¡Gol! Viene para Luna, va Luna, quiere pasar y no puede, corta ahora García, viene Santiago, pelea García, lo empuja saliendo por aquí, la pierde Liliana, este es Borda Garay, bueno, la gente empezó a empujar, jugar su partido, tiene la pelota, la salida Rivero, buena marca. Es una realidad, un físico privilegiado, bueno, obviamente que, más allá de tener un físico privilegiado, ha hecho méritos él como futbolista y como profesional. Bola hacia el otro lado para que controle Minervino, ya se va abriendo hacia afuera, Blanco, va por adentro, también Mayorga, se le fue la pelota a Parisi, y esto será entonces... ¡Gol! Toda la gente está en el Sport, claro, nacimiento de TAC, ¿habló de los doctores ya o no? Sí, obvio, obvio, amigo, amigo, amigo de Rodato, amigo de Rodato. Es oleo ligado a la Bursitis, el problema es la rodilla que tiene Ferreira, ¿no? Exacto, además es algo común, ¿no? Con el Corredo de los Años retrocede algunos metros, pero bueno. Que despeja de derecha cuando se complicaba el panorama, Nasta, pelota para Coronel, engancha a Coronel, le queda el rebote a Nasta dentro del área, atento. De Córdoba, 2 a 0, y también de superar en condición de visitante a Patronato, 3 a 1. Llega y llega, la tiene por allí Sánchez, engancha Sánchez con Becker, Becker quería tirar el caño, marca Adilena, la manda afuera, es lateral para Alvarado. Gana Ferro por la mínima, intenta Castillo, va al zurdo, ¿eh? Domina Lucio, aquí va Castillo, escapó la marca de Adilena, no hay falta, Castillo, recupera la vertical, una buena marca. Envío largo, lo van a presionar, la salida de Adilena, cabezazo con... No prospera, la marca en el fondo del líder de Ibarren, viene Bravo, traba Bravo, la salida de Adilena, pelota a Luco Stavo, repone Ferro. Ya la referencia será, rápidamente, buscándolo... Marca de Adilena, insiste Séni, me da vuelta, será para Ferro, sí señor... Bueno, después si quiere de paso, digo, tengo la... Pelota que viene adentro, como dicen los jóvenes, tengo la... Sportplay, disfrutando la gente de Caballito lo que es, el triunfo 2 por 0 en Mar del Plata, que lo de... Me pareció que no, pero estoy lejísimo, estoy muy, muy lejos. A ver, va el gol otra vez, viene Barinaga, no pasó nada, la pelota será para San Martín. Y el mismo... Pero, la primera que tuvo San Martín, con el error grosero de Carranza, gana el partido ahora. Va Graciani, el rebote en su marcador de turno. Toque de Luján para que la tenga Denning, Denning con zurda, cambia la media luna, le quedó la pelota, no es bueno el control de Montero. Y por eso la sacó Dilena, Nare se captura el rebote. Revolución para Tiroga, y allí el cambio de frente a la derecha. Revolución para Tiroga, y allí el cambio de frente a la derecha. Retira con Inés, Barro Inés. El resto, un trabajo. En función del equipo interesante también. Al futbolista Pereira, recupera el agropecuario, el toque para Denning, va el capitán. No tiene a nadie por la derecha para descargarla, perdió con Antonio, y va San Martín. La busca ahora Cucci, por del área, Cucci. La quiere limpiar Cucci, pasando Cerato. Va Cerato, se la llevó por delante, el cuatro que debe serenarse. Lo ganaba San Martín con el gol de Rivero. Lo empató la gloria. Con la conversión de Watson de cabeza. Recuperó Monge. Jugó ahora para Watson. En Báguan.